En el planeta, también hay indicios de civilización. Gale, en la vía del equipo de televisión, conoce lugares que están saturados de la historia. Fue Arn, porque estamos en medio de un desierto, que solo tiene dunas en rocas. Pero en los carros, descubrimos objetos de origen. Esta piedra se utilizó como reza. Algunas de estas herramientas de piedra, tienen 200.000 libros de infierno. Los objetos más recientes, solo se representan en unos miles de libros atrás. Junto con los más antiguos, están esparcidos por todo este baile de boles. El viento descubre siempre nuevas piezas, y vuelve a la naturaleza. Cuando se encuentran objetos de diversos periódicos y tal densidad, solo puede significar una costura. Durante mucho tiempo, este lugar deberá soltar un atractivo para los sienes hombres. El avance de camasón cruzó un campo lleno de escultos para el tiempo de la ruta. En el centro, a veces hay encuentro de antiguos cestos de ficción, en el que ahora son las cerdas más aportadas. Este cauce de río está seca desde épocas inmemoriales, pero no hay un tiempo en que sus tiendas se hubieran un día hasta el año. Esto es Wadi Matrundor. Esto es un percito, un percino. Y hay muchos grafitos de animales notados recientemente en este cauce. En este Wadi había mucha agua y vivía mucha gente aquí. Pero ahora no hay agua, suerte, grafitos. Estos grabados en la cauce son muy importante para entender el pasado. Al principio, la gente solo dibujaba animales a bajos. Después, los dibujos mostraban el ganado de otros animales a más. y los dibujos son muy importantes. Para los primeros campesinos, el Sahara era una tierra fértil con muchos fríos, pastos extensos y un suelo que producía abundantes cultivos. Luego, talmente, hace unos 4.000 años, el paraíso se terminó de forma brusca. El jardín del Benis se marchita. ¿Cómo pudo sufrir esto? Posiblemente, el crecimiento de la población se desvió mucho en el ciclo natural, acelerando la expansión del desierto. El trabajo es posible que el movimiento del ángulo de la comunicación abierta, inclinara la balanza del delicado ecosistema del mundo. Estos enemigos pueden sobrevivir sin pastos voces. Solo necesitan los ajustes secos explorados de este. El tomillo se adapta perfectamente al modelo de vida humana. Los primeros cabellos se tratan en el Sahara que está en los desiertos de Asiola, hace poco más de 2.000 años, sube como otro medio de la cuestión de la vida humana. Sus largas patas mantienen los órganos vitales por encima del ejército, y el que viene de forma de consuelo. Justo en el fondo de paga cabello, la temperatura quiere ser de 43 grados, mientras que el sol puede alcanzar los 75 grados. Con sus largas pistolas y su capacidad de cerrar las pasas poderes, pueden afrontar las peores tormentas de arena. Sus pies bien dos podrán ver para evitar que se muevan en la arena. Su mejor ventaja en el desierto es su capacidad para estar segundamente en la arena. Cuando tienen la oportunidad de beber, la repetición. Por eso, el cuerpo debe tener una verga de la práctica que hacemos dos autos de la mano. Así que no tiene mucha más, ¿no? Sí, sí. El regalo divino. Bata al lento. El regalo divino. Y es como llaman los visuales en el canal. Seguramente los niveles de color y patas largas se pueden convertir en una maldición. Al aumentar su nivel parece que están secando los pozos lisos. Pero quizá la escasez de agua se vea en otros motivos. El regalo divino. Los ramas más pequeños. Sus caminos son los responsables de que los pozos se sequen. Solo saben que cada vez tienen que tomar más profundidad para encontrar agua. Y cada vez con más profundidad sin resultar. El regalo divino. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unack! ¡Suscríbete! 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 Este es el año meditario era muy atractivo a las poblaciones de Ciudadano. Los primeros 60 años crecieron a detener off de masas de agua. I can trust against this but it required me Los pobres asiduases prosperaron hasta convertirse en ciudadanos y ciudadanos. Los pobres asiduases prosperaron hasta convertirse en 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 ciudadanos.